¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a hacer una tier list de los Pokémon que se han confirmado de Escarlata y Púrpura justo después de haber visto a este Pokémon Moco, Tula, Wigglet pues vamos a categorizarlos todos vamos a ver cuál es el mejor y cuál es el peor hasta el momento os dejaré la tier list en un comentario fijado y en la descripción vale por si queréis hacer la vuestra y mandármela por Twitter o por Discord que tenéis también los enlaces en la descripción y sin nada más que añadir vamos a darle caña ahí está tenemos nuestra tier list vamos a comentarlos por orden más o menos de presentación quitando los legendarios que como son legendarios los he dejado para el final y bueno la clasificación es obvia no suspenso, 5 raspado, 6 o 7 en plan bueno 8 o 9 ya es un buen Pokémon y un 10 que es pues un Pokémon que no se puede hacer mejor ¿Habrá alguno? Vamos a verlo empezamos con los starters maravillosos cuidado con esto porque aquí va a haber polémica os voy a decir que el día de la presentación mi favorito era Esprigatito pero a día de hoy mi favorito no es Esprigatito no me parece el mejor diseño para nada me parece que el mejor es Quaxley ¿qué nota le voy a poner? no le puedo poner un 10 primero porque no me parece un starter perfecto no está a la altura de todos los starters que yo conozco así que no le voy a poner un 10 pero lo voy a dejar en un 8 o 9 el aspecto que tiene me parece brutal luego voy a juntar a Esprigatito que le voy a poner en el 6 o 7 me gusta, no está mal pero tampoco es una locura empezó gustándome más para ponerlo en el 8 pero lo voy a dejar en el 6 o 7 más 7 que 6 pero por ahí andaría y Fuecoco que a todo el mundo le flipa a mí, aunque tiene personalidad no me encanta como diseño habrá que ver la evolución pero lo voy a dejar en el 6 o 7 también pero más tirando hacia el 6 ¿me entendéis? aquí los voy a ordenar por orden de menor nota a mayor nota también en horizontal continuamos con Paumi Paumi es un Pokémon que en game no se ve bien en el juego no me gusta como se ve pero el diseño me parece bastante bueno de hecho me parece mejor que Fuecoco y mejor que Esprigatito para mí está muy fuerte este Pokémon me gusta bastante Smolif hermanos, Smolif me gusta porque es una aceituna pero no me gusta el diseño realmente le voy a dejar un 5 de aprobado lo dejamos ahí al borde no está suspenso pero me vale Lechonk aunque tampoco me gusta como se ve en game pero yo creo que como se ve en game casi es culpa más del juego y de como está hecho que de mi gusto personal sino que se van a ver raros sí o sí Lechonk me mola un huevo me parece brutal y lo voy a poner a la altura del 8-9 pero por encima de Paumi vale, Paumi me parece un poquito peor que Lechonk creo que de momento estaréis todos de acuerdo conmigo o casi todos vale, sé que muchos me dicen no, este es un 10 hermanos, no es un 10 o sea, Fuecoco todavía le queda mucho por mejorar como diseño a mí no me convence del todo hermanos Gooper de Paldea el Pokémon Kaka por antonomasia además que parece un moñigo ¿qué hacemos con él? pues sinceramente yo creo que ha empeorado el diseño de Gooper normal para mí es una F como un castillo yo prefiero el Gooper normal con todo vamos no cambia mucho realmente es azul y sin pero el color no me gusta y tampoco me gusta no sé fuera fuera no me vale no me sirve habrá que ver su evolución y ya pues valoraremos el Pokémon en sí Fidug Fidug no me gusta tampoco el diseño sinceramente no me parece un Pokémon bonito para mí entra en la categoría de suspenso no creo que tenga una personalidad especial no me gusta sinceramente de verdad que lo dejo fuerísima porque me parece un Pokémon feo me parece peor Gooper no me parece peor Fidug Fidug no me gusta sinceramente así lo dejo Zetitan cuidado con Zetitan Zetitan me parece un Pokémon con un potencial brutal creo que es interesantísimo para el competitivo y me gusta el diseño es una ballena bípeda cosa que no hemos visto hasta ahora hemos visto ballenas pero bípedas pues no y está bastante bien no me parece ni mucho menos un diseño brutal vale lo voy a dejar con el 7 por encima de Fococo por encima de Esprigatito lo voy a dejar como muy cerca ya de lo que sería sobresaliente un notable alto vale más o menos por ahí lo dejamos Ciclizar Ciclizar me gusta me parece que se parece bastante a Coraidon y Miraidon se queda un poco lejos le falta algo de chicha como Coraidon y Miraidon que son pues un poquito más epicardos pero me gusta bastante el diseño en sí mismo creo que es un Pokémon que se puede utilizar que tendrá su uso y que no sé está bastante bien lo voy a poner en el 8 yo creo un poquito por debajo del Echonk pero por encima de Paumi creo que es mejor que Paumi fíjate lo voy a poner así me gusta me gusta lo que estoy viendo vamos con Grafaii hermanos Grafaii me parece espectacular me parece si no el mejor de los mejores Pokémon que hay diseñados en Paldea a día de hoy en la novena generación y le voy a poner un 10 obviamente dentro del 10 habrá grados si es que hay más de uno pero para mí es un Pokémon brutal estoy deseando ver sus movesets todo lo que aprendes qué tal de bueno puede ser los stats etc etc para ver si lo voy a llevar en mi equipo pero me parece de diseño un 10 no puedo ponerle una pega sinceramente me parece increíble Klauff compañeros me parece el peor Pokémon cangrejo que hay con mucha diferencia es original en el sentido de que bueno pues es diferente a los cangrejos que hemos visto hasta ahora pero me parece muy malo hasta el punto de que le voy a dejar en el 5 no creo que merezca suspenderlo la verdad porque no es del todo feo pero incluso peor que Smolif o sea está rozando el suspenso compañeros sinceramente o sea no sé qué pensaréis vosotros pero para mí está puf borderline totalmente vamos con Armaruge y Cerulex o Armaruge Cerulex no sé cómo lo decís vosotros todavía no me sé ni nada ni los nombres Armaruge me gusta un montón me parece brutal Cerulex me parece espectacular también creo que hay diferencia entre ambos ambos son muy buenos pero hay uno que para mí es mucho mejor que el otro y es básicamente Cerulex que creo que es este creo que no estoy confundiendo los nombres Cerulex para mí es un 10 por debajo de Grafajai en diseño me gusta es un 10 pero me parece mejor diseño a un Grafajai no sé vosotros qué pensáis todo el mundo ama este Pokémon y lo quiere poner aquí rollo el mejor de los mejores no me parece que esté perfecto es muy bueno es un 10 o sea es un 10 pero no es un 10 como Grafajai ¿me entendéis? perfecto y Cerulex creo que es brutal creo que está por encima de todos los demás que no sean estos así que lo voy a poner en el 9 9 y medio si queréis lo dejamos ahí un poco al límite vamos con el Pokémon Tulardo el Pokémon bueno que parece más lo que sale de la Tula que la propia Tula hay que decirlo según como lo veas pero este Pokémon no está mal no está mal no creo que sea un 9 ni un 8 pero bueno lo voy a dejar en el 6 no me parece un diseño para 5 ni para suspenderlo pero bueno no sé quiero ver la evolución también pero bueno el Pokémon en sí no está mal me gusta más Fococo Esprigatito Zeta me parecen mejores pero hombre Smully me parece peor yo creo que está bien puesto creo que está guay y terminamos con el plato fuerte que son los legendarios cuidado aquí cuidado aquí porque a ver donde los ponemos a ver donde los ponemos que esto ni lo he pensado bueno no he pensado nada esto es completamente sobre la marcha a ver yo soy Team Escarlata vale hay una cosa que no me ha gustado de Coraydon y es lo de que las ruedas no se muevan esto ya lo ha dicho todo el mundo ya lo habla mucha gente que las ruedas no se muevan me cabrea es que no tiene ningún sentido pero bueno el diseño en sí mismo me parece mejor objetivamente que el de Mirai entonces ¿cómo los voy a poner? para mí Coraydon es un 10 es un 10 creo que está incluso por encima de el Cerulege sinceramente a mí me gusta más me gusta más que Cerulege lo veo Pokémon más bonito en colores más bonito en diseño me gusta más me gusta más Grafaii yo creo que Grafaii es que me flipa es que me parece brutal entonces están ahí la verdad que ambos son para mí de los mejores diseñados de toda la generación y luego tenemos a Miraidon que no creo que esté a la altura del 10 sinceramente no lo creo me parece esa imagen que hubo que parecía un zipote no me gusta sinceramente así que lo voy a poner en el 8 y medio casi 9 lo voy a poner creo que por debajo de Armaruge Armaruge me gusta un poquito más podríamos decir y lo voy a dejar tal que aquí creo que esta va a ser compañeros mi tier list de la novena generación por supuesto compañeros si la hacéis vosotros dejádmela en los comentarios o me la dejáis en una captura de pantalla le dais aquí a guardar vale y me la mandáis por Twitter o por Discord estaría encantado de ver vuestras tier list y nada más compañeros espero que os haya gustado si no os ha gustado no me dejéis un dislike mandadme la vuestra y debatimos vale tranquilos así que nada más compañeros nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau